El presidente Uribe El presidente Santos no le pareció que valiera la pena representar a los del no. Hizo caso omiso y yo creo que en eso jugó una muy mala pasada del premio Nobel, que intentó devolverle una legitimidad. Que él había perdido cuando ganó el no. ¿Qué daño le hizo ese premio Nobel a Colombia? Porque el presidente Santos se sintió envalentonado para desconocer una elección democrática. Nosotros estamos listos para conversar sobre la paz. Y yo creo que hay que aprender de las lecciones. Nosotros no hemos sido una posición destructiva con el gobierno del presidente Petro, y usted lo sabe. Nosotros ayer no arrancamos un debate diciendo nos están matando, o el presidente nos está matando, ni cantando Chao Petro. Ni hemos llamado a la ciudadanía a paros violentos, ni hemos tratado de sabotear el gobierno. Somos leales a las causas democráticas. Y muchos dicen, es que la oposición está muy floja. No es verdad. La oposición ustedes la han visto aquí, tratando de construir lo que creemos que le sirve a Colombia. Proponiendo siempre. Yo no les hago el cuarum, pero cuando hay cuarum aquí estoy. Y traigo las proposiciones. Y de buena fe discuto. Y cuando el señor ministro, que a algunos senadores del pacto no les gusta, me invita a discutir, allá estoy. Con ánimo constructivo. Nunca tratar de dilatar, nunca tratar de dañar. Con ánimo constructivo. Y eso lo hemos demostrado, María José. Esta oposición es una oposición firme. Nosotros no vamos a cambiar nuestras ideas. Pero nosotros no le apostamos al fracaso del gobierno. Bueno, porque cuando hay un presidente, ese presidente conduce el barco que nos lleva a todos. Cuando nosotros decimos que nos están acercando con ciertas decisiones al abismo, lo hacemos con preocupación. Porque es que no se va a la izquierda al abismo. Nos vamos todos. De manera que bienvenida la conversación. Yo vuelvo y lo digo. Yo no creo que la política de brazos abiertos y corazón abierto con la criminalidad fuera a ser correspondida. Y hoy yo creo que el gobierno lo está viendo. Porque entre más generosos son, más abusivos son los criminales. Y no pueden decir que es que es el centro democrático el que está mandando a matar a nadie. Porque es que nosotros no tenemos vínculos con ellos ni con nada por el estilo. Y yo creo que es bien importante, querido senador, lo que usted está diciendo. Hablemos. Nosotros hemos tratado de proponerles cosas. Mire, cuando el presidente Duque decía, para iniciar los diálogos con el ELN, exigimos un cese unilateral de las acciones criminales verificable. La libertad de los secuestrados. Eran cosas apenas básicas. Porque si usted pone el cese bilateral, como lo puso el gobierno ahorita, lo que termina pasándole es lo que le está pasando. Que se burlan de los colombianos. Se burlan del gobierno. Los criminales negocian cuando sienten que les toca negociar. Las FARC no negociaron porque tuvieran mucha voluntad de paz. Era porque no tenían mucho más que hacer. Y esa es una realidad que yo creo que el gobierno debiera pensar. Ayer me gustó del ministro que dijo dos cosas. Dijo, hemos tenido buena voluntad. Lo que pasa es que el problema de las drogas es muy difícil. Siquiera se están dando cuenta. Porque les parecía tan fácil evitar la violencia. Evitar la violencia es difícil. Porque los grupos ilegales son asesinos y sanguinarios. Y no les duele matar a los colombianos. Nosotros estamos listos para conversar sobre la paz de Colombia. Sobre la base de un principio de seguridad, senador. Vea. Yo creo que uno no... Aquí han ideologizado tanto al presidente Uribe. Que la gente ha dejado de ver lo que el presidente Uribe logró en Colombia. Ayer el ministro decía una reducción del 6% del homicidio hay que celebrarla. Y claro que hay que celebrarla. Pero no celebrar una reducción del 46% del homicidio que logró el presidente Uribe. Una reducción del 70% del terrorismo. Una reducción del 90% del secuestro que logró el presidente Uribe. No desprecien el legado del presidente Uribe que le sirvió tanto a este país. Nosotros estamos listos para construir todo lo que podamos contribuir para que la paz de Colombia salga adelante. Sobre la base de que reconozcamos las cosas que funcionan y no funcionan. Y aprendamos de los procesos y de los errores que se han cometido. Pero si aquí cada vez estamos empresando, cada cuatro años, con una cuenta nueva. Diciendo que todo salió perfecto y siendo incapaces de mirar qué funcionó y qué no. No vamos a salir nunca. Porque termina uno como en el mapalé. Dos pasos para adelante y dos para atrás. De manera que bienvenida a la discusión, senador Alexander. Firmaremos la proposición con usted y traeremos nuestra visión de lo que puede contribuir a que Colombia avance por una senda de paz. Que finalmente es lo que queremos todos. Yo lo he dicho y lo repito mil veces. Los únicos enemigos de la paz son los que empuñan fusiles y asesinan colombianos. Gracias. El Petro Candidato no solamente exigiría la renuncia del Petro Actual. Sino que estaría instando a paralizar el país. No abra su negocio mañana. Permita que sus empleados no trabajen. No vayan trabajando. Y le dará una victoria confundente al paro y a la fraternidad social. Por fortuna. Y para bien de Colombia. La oposición actual es de cero. Y no es rastrear como la que hizo él. Ya hubiera convocado a Adriana Lucía. A Julián Román a Crápula. Para organizar un SBS Colombia y nos están matando. Hoy esto es que menciono. Misteriosamente y por arte de magia. Guardan silencio. Como candidato. Petro mencionó decenas de veces. Que Colombia era una dictadura donde se cometían masacres. Hoy como presidente. Y con las masacres disparadas en un 38%. También guarda silencio. El país recuerda que ante cualquier problema de orden público. Salía muy envalentonado en sus redes sociales. Exigiendo la renuncia de los ministros. Y hoy en cambio ante un problema de orden público mayor. Sostienen esa cartera al peor de los ineptos que se iban velando. El país no está ante un presidente flojo. Si no ante el peor de la historia. Que se podía esperar. De una candidatura que se forjó en los patios de la picota. Por eso gobierna en favor de la delincuencia y no de la ciudadanía. Y aterna. De países como El Salvador. Su presidente. Trabaja para encarcelar a los criminales. Así en Colombia Petro pretendería liberar más de 3600 por medio de esa ley de sometimiento. Eso lo denunció el fiscal Barbosa. La ciudadanía hoy está atemorizada. Y la moral de la fuerza pública está en el piso. Por eso desde aquí yo hago un llamado a rodearme. Y si es necesario volver a las calles para demostrarle nuestro cariño, respeto y afecto lo haremos.